Y aquí vienen las lecciones que Jesús enseñó en un momento de frustración Número uno, las acciones derivadas de la frustración no funcionan Lo que usted hace cuando está frustrado no sirve Las decisiones que usted toma cuando está ofuscado no son buenas Usted tiene que tomar decisiones en fe Y si usted no está en completa virtud de la fe no tome decisiones